Esto es el nuevo kit de conversión, el CAT AMR que dispara Lanzacohetes ¿Qué es esto? No es por exagerar, no es por exagerar, no es por exagerar Nueva semana y tenemos un nuevo kit de conversión ¿Sabéis lo que también tenemos? Nuevo FIFA Y es que con Gipsy puedes conseguir el FC25, la edición Ultimate De forma más barata Puedes hacerlo a través de las tarjetas de Playstation, de Xbox Muy sencillo, lo hemos visto en el canal Vienes aquí, eliges la tarjeta que más te convenga Por ejemplo, la de 80€ La agregamos al carrito Vamos a la cesta Y justo en la parte de aquí abajo a la derecha Aquí muy importante colocar el código Synapsys Para tener un 10% de descuento en Gipsy Ahorra en tus juegos Ahorra en tus suscripciones Y si te quieres comprar el FIFA Que mucha gente sé que me sigue Que aparte de cada grupo que juega FIFA Lo puedes hacer con la edición Ultimate Y poder jugar ya de ya al FIFA Gracias a Gipsy por poder ahorrarnos dinerito Abajo en la descripción tienes el enlace Y gracias por patrocinar el vídeo Tenemos este kit de conversión Un kit de conversión para el Kata MR Que lo convierte en un sniper que tira lanzacohetes No es coña Tal cual, como lo estás escuchando Desafío del multijugador Algunos ya los tengo completados Por haber estado jugando al multi Evidentemente Podemos hacer este que son 30 bajas Mientras estás agachado Podemos hacer 20 bajas de operador con un tiro Además podemos jugar un poquito con el car 20 bajas de operador con un arma en modo de disparo individual Para quien se lo quiera desbloquear en zombies Aquí tenéis los desafíos en zombies Y quien se lo quiera desbloquear Este kit de conversión en Warzone Aquí lo tenéis Desafío de Urzikistán Así que vamos a desbloquear Pues uno de los últimos kits de conversión De la temporada Tres desafíos que tenemos Vamos a ponernos la clase de el Kark Y nos ponemos el Kark Porque obviamente también lo que hay que hacer Es ponerse a desbloquear El nuevo camuflaje de prestigio Para eso tengo que hacer 300.000 puntos O sea que buena suerte Para hacer 300.000 puntos jugando con esto Teóricamente han mejorado el camuflaje de Orión Mira, ya tenemos algún arma aquí del Modern Warfare 2 El cuchillo Lo que le han hecho al Orión Ha sido que ahora brilla más Que nadie pregunte por qué Que nadie pregunte de Oye, ¿y el Orión? ¿Por qué coño ahora han puesto que brille más? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Vamos a cambiarnos esto Vamos a ponernos Los señuelitos Y vamos a ir Sacándonos los desafíos Del nuevo kit de conversión El nuevo kitazo De conversión A ver qué tal puede furular eso Madre mía Y yo Con este arma Yo me voy a tener que estar Tirando jugando Las próximas 48 horas Para poder Desbloquearme El nuevo camuflaje De prestigio Tenemos que agacharnos Así un poquito Como que no quiera la cosa Un poquito de agachamiento Un poquito de 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 El culo Hasta el piso Para poder sacar Varios desafíos A la vez De hecho El de armas Armas con un solo ¿Me cuenta? Armas con un solo disparo Hostia, pues de puta madre Metieron el Kark Y desde que metieron el Kark Todos los desafíos Para sacarte los kits de conversión Han sido con el Kark A ver, esta semana Tiene un poco de sentido Porque obviamente Si te van a meter Un sniper O un kit de conversión Del Kata MR Tiene sentido que tengas que jugar Con un sniper A pesar de que esto No es un sniper Es un fusil táctico Lo siento Uy, podría ver si eso Colateral, tío De otra partida Hemos sacado un par de desafíos O sea que bastante Bastante rapidito Creo que ha llegado el punto En el que han dicho Mira, estamos a punto De terminar el Modern Warfare 3 Vamos a hacer que sea divertido Y yo no tengo nada Que reclamar Del Modern Warfare 3, eh Creo que ha sido un gran año Creo que ha sido un año Con mucho contenido Los kits de conversión Ha sido la polla De hecho mucha gente Siempre se pregunta Oye, los kits de conversión ¿Van a regresar o no van a regresar? En Black O6 Y a mí me gustaría que regresaran Los kits de conversión En Black O6 Porque ya sabías que Todos los miércoles Tenías algo nuevo Que hacer en el juego Para mí Bastante falso eso Me sorprende que no hayan metido Todos los cargamentos O sea, ¿en serio? Te dicen que van a meter No sé cuántas variaciones De cargamento Y van a ir metiendo Uno a la semana O algo así No sé qué hace ¿Esto qué es? Vale, 20 bajas Con un arma En modo de disparo individual Me ha venido perfecto Porque yo pensaba Que esto no me iba a contar Pensaba que me iba a tener Que poner un subfusil Que dispara en forma automática O cualquier arma Que dispara en forma automática En modo semi Pero me ha venido perfecto Para desbloquearme esto Seguimos, seguimos Esto va a ser rapidísimo Esto en esta partida Nos lo sacamos Mira, nos vamos a sacar El kit de conversión Más rápido Que AuronPlay Sacó a Gemita de su casa Esto va a ser Bueno ¿Cuánto salse últimamente? ¿No? Una de las cosas De las que me alegro De no ser tan importante En internet Por esa serie de cosas Cualquier movida así Y el internet explota Qué complicado Tiene que ser Tiene que ser eso Y encima luego hacer directo Y que la gente te done Y diga cosa No tiene que ser un coñazo Con consecuencia del éxito Mejor dicho ¿Cómo vamos? 24 Esto va rapidísimo Esto vamos Vamos que nos vamos Esto vamos que nos vamos Vamos que nos Muy bien Los Ragdolls Menos mal que el último círculo Se quejó Y lo han cambiado Para el Black O6 Porque si no Vaya tela Cómo se caen los muñecos Vale Me tiene que dar Uno o dos más No puseo Porque tengo que estar Agachado No por otra cosa Eso que es 20 bajas de operador De un tiro A ti que te pincho Nivel 1050 Vamos chicos Llegué tarde Lo tenemos Y sabéis lo que vamos a hacer Ya que tenemos Esta experiencia Que hemos ganado Obviamente No lo voy a dar para atrás Obviamente Nos vamos a quedar aquí Para intentar sacar Cuanta más experiencia Con el Kark Mejor Para ir avanzando El camuflaje De prestigio Se viene Por favor Que no me creas Otra vez el juego Tío No me jodas Gracias Gracias La verdad Muy agradecido Con el de arriba Tenemos el Oh Puntos dobles De todo Let's go Let's go Hay puntos dobles Ahora sí Así sí Ok Venimos aquí Venimos a fusiles De precisión Venimos al CAT AMR Vamos a poner No sé Tendré que tener yo aquí Un modelo chulo Del CAT AMR No digo yo Venimos aquí Kit de conversión Señores Proyectil de cohete Este kit de conversión Hace que tu sniper Dispare lanzacohetes Y no es coña Proyectil de cohete Control de retroceso Velocidad de apuntar Con la mira Te bloquea Cargador Munición Bocacha Cañón Al menos en láser Podemos poner algo Que haga que apunte Un poquito más rápido Esto es El nuevo kit De conversión El CAT AMR Que dispara Lanzacohetes ¿Qué se supone Que es esto? ¿Qué se supone Que es esto? ¿Alguien me explica Qué cojones Es un kit De conversión De un sniper Que dispara Lanzacohetes? ¿Qué coño Es esto? Pero que además A ver A ver del fondo Mira ¿O acordáis Más o menos A mitad del juego Que de pronto Había hackes Que iban disparando Así lanzacohetes? Era por este kit De conversión Esto lo malo Es que solo tiene Tres balas Y obviamente Pues que Tendrá que disparar A los pies Para poder matar Yo no sé Vamos a probar Otro mapa Vamos a probar El mapa De Drive Thru Que es el otro mapa Nuevo Aparte de Cargamento 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 Y cargamento El otro mapa Nuevo Es este El de Drive Thru Así que Puede ser buena Testearlo aquí ¿Qué coño Es esto? ¡Eh! ¡Zogoro! ¡Hola! ¡Zogoro! Chicos La verdad es que Estoy motivado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Un sniper Que dispara Misiles Escúchame Claro Con esto Tampoco puedes No tiene tampoco Mucho rango de explosión Creo O sea Si disparas Que esté medio al lado Tampoco hace mucho daño Y además La velocidad del cohete Pues obviamente No es instantánea O sea Va poquito a poco Pues está guapo ¡Coche, coche! ¡Tan, tan, 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 tan Como concepto está guapo A la práctica Creo que tampoco va muy allá Porque tampoco tiene tanto rango de explosión Ah, es imposible Es que tampoco tiene tanto rango de explosión O sea Si tú haces así Seguro que sí Mira además Como va el cohete O sea Si tú haces eso Seguro que le va a dar a Hinkmarker Si es que le das Porque tampoco tiene tanto rango de explosión ¡Uy, va! ¡Toma cohetazo! Claro, es que también este mapa puede ser más interesante Si te pones a jugar pues En mapas con espacios reducidos, ¿no? Obviamente si te pones a jugar con este arma En Wastelands Lo mismo te acabas comiendo un cimbrel mesopotámico ¡Je, je, 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 qué coño es esto, tío Hemos pasado del Ritek con balas explosivas a directamente el cat con, bueno, acople de lanzagranadas O sea, tú también Si quieres pegarle a alguien También tienes que ir haciendo un poco de De predict, ¿no? Porque Uf, madre mía Cómo recargas todo lento La madre que me parió Cómo va esto Es sumamente lentitud Señor Por quedarte en una esquina campeando Tú te pones en una esquina Con una Claymore A campear Pues obviamente Te viene un cohetazo Eso es lo que te pasa por campear Te quedas campeando Cohetazo en el ano Es que también tres balas, tío Es imposible sacarte una jugada con tres balas Literalmente imposible Qué chulo esta parte Vamos Y claro, hay que ir jugando con esto Más pasivo, tío Y marker King marker No me Creo que como concepto Suena bastante divertido Tener un sniper que tira lanzacohetes Pero No es por exagerar Me atrevería a decir Que este arma Es la peor De los kits de conversión Fíjate que hemos tenido kits de conversión Casi malos Este kit de conversión No sé Es imposible O sea, yo me saco un UAV con este arma Y yo se lo mando a Optic SP, ¿eh? Yo me saco un UAV con este arma Y literalmente Podría competir en la World Series of Warzone Sin exagerar O sea, tal cual Mira Nos sacamos incluso ahí Desafío De la semana Toma Vamos, chicos Se puede Se puede Road to UAV Acaba de iniciar una serie en el canal Road to UAV Con esta mierda Objetivo Sacarse un UAV Ubstucalo Vamos con un arma de mierda Me cago en tu muerto Prohibido Entrar gente Que tenga Un Xiaomi Joder, mira tú No es Uy, qué guapo el efecto es, ¿eh? Bueno, toda la gente comprándose Mira, mira, mira Mira esa Kindle Black Cell, tú Mira esa Kindle Black Cell Pero la gente como O sea O sea, se ha comprado la Kindle Black Cell Y le ha puesto el camuflaje What the fuck Eso podría haber sido un triple Si el arma estuviese bien hecha Le ha puesto el camuflaje De De lo de los zombies Eh, no me gusta que esto Si alguien lleva chaleco No me gusta que no mate Este es el arma Este es el lavar Con el camuflaje este Que tienes que hacer De la raid de los zombies ¿Creéis que es posible Que yo me saque Un UAV con esto? Que no sé hacer un pre-bit Disparo por dispara ¡Bum! Vaya puta mierda De kit de conversión Y de sus muertos Y encima llevo El chaleco de carroñero Pasas por encima de munición Y como es lanzacohetes No te da munición Tú mala que te has llevado Tú mala que te has llevado No es por exagerar No es por exagerar Pero este arma Es la mejor arma De la historia de Call of Duty No es por exagerar No es por exagerar No es por exagerar Es la mejor arma De la historia de Call of Duty Es una pasada Es increíble Adolf Hitmarker Imagínate que estás jugando Piqueas un segundo Y te hace un pepopom Quiero sacarme Un puto UAV Tío Bro De picho Bro Bro Que hay tres tíos Es una basura Es una basura ¿Cómo puede haber ahí Tres tíos? Y ahora me da De pronto una kill Toma Toma Te pego headshot Escúchame Que me saco Una V Usa tu compañero Vamos Buena compi ¿Qué basura es esta tú? Es que estoy torrateado ¿Eh? Oh fuck No Es imposible Que pringado que eres Mira que hay gente En el mapa Yo creo que eso se llama Instant Karma Toma Vamos Vamos Por aquí Por aquí Joder Tío Sería feliz pegando Unoscope Con esta mierda Es que me ha explotado Aquí enfrente Tío Pero la dispersión De esta mierda Pero Pero ¿Qué haces? Pero ¿Qué hace la gente? Dos hit markers Al mismo tío ¿Cómo puede dar tanto hit? Es que O le das de lleno O no le matas Porque si le tiras la explosión al lado ¿Ves? Si lleva chaleco No lo matas Cosa que con un lanzacohetes Pues Entiendo que si lleva chaleco No le matas de una Pero es que entonces Es que Prácticamente no vas a matar a nadie O das de lleno O Uy a veces ni eso Toma 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 No hay más No Me lleva otro Me lleva otro Me he sacado un UAV Señores Nunca En la vida Me he sentido Tan realizado Como después de haberme sacado Un UAV Jugando con esta Tremenda basura O sea Fíjate que Muchas armas Muchos kits de conversión Han sido la hostia Han sido divertidos Esto al menos divertido Pues bueno sí Pero creo que lo probas una partida Y poco más Porque encima con el skill base Que tiene esto Pues es bastante complicado Jugar con este arma Es lento Es un sniper Tiene solo tres balas Si le das de lleno le matas Si le cae el pepo al lado Si está full vida No le matas No es por exagerar Pero me atrevería a decir Que el kit de conversión Esta semana La verdad es que pensaba Que iba a ser la polla Y ha acabado siendo Mira mi skin del ghost Ha acabado siendo Mi sniper Bastante decepción El kit de conversión Esta semana En clase te dejaré En el warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien